Hola, ¿qué tal a todos ahí en casita? Es un gusto recibirlos el día de hoy a su programa Bienestar. Mi nombre es Fer Granados y como cada semana, el día de hoy les traemos un programa muy, muy interesante. Vamos a hablar acerca de las relaciones entre padres e hijos, pero ¿quién mejor que ustedes para conocer sobre este tema? Pero si hay algunos temitas que les gustaría conocer, cómo saber, cómo mejorar estas relaciones, ¿qué les parece si vamos a ver los temas que vamos a ver el día de hoy? ¿Sabe cómo mejorar la relación con sus hijos y qué es la alienación parental? Eso y más con la psicóloga. Hablemos de alimentación. Los padres como mediadores de la comida chatarra en los hijos, solo con el nutriólogo del bienestar. Hijos violentados, un tema polémico con la jurista. Y su sección, reaccionando a TikToks, padres antivacunas y alcoholismo en bebés, esta vez con el doc del bienestar. Quédese porque ese programa va a estar buenísimo. Le da la bienvenida a su programa de bienestar, la conductor estelar Fer Granados. Así que como ya vieron, el programa de hoy está muy interesante. Vamos a abordar muchísimos temas, pero ¿qué mejor de la mano con una gran experta? El día de hoy tenemos a una licenciada en psicología clínica, aparte tiene maestría en terapia familiar y nos va a hablar de mil temas más. Les presento a Erika Velázquez. Licenciada en psicología clínica por la Universidad Latina de México, con maestría en terapia familiar y 20 años de experiencia en desarrollo integral para menores trabajadores y en situación de calle, así como diversos diplomados y cursos especializados como escuela para padres, formación de promotores en la prevención de adicciones y actualmente responsable de la coordinación de acciones a favor de la infancia, Kathy. Demos un fuerte aplauso para nuestra invitada del día de hoy, la psicóloga clínica, Erika Velázquez Cortés. Erika, mucho gusto y muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Es un honor tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias, buenas tardes. Para mí es un gusto enorme también el haber invitado, el haberse fijado en una servidora y en todos los programas que se trabajan ahorita en DIF. Muchas gracias. No, gracias a ti. El día de hoy, como les dijimos ahí en casita, vamos a tener un programa totalmente interesante, pero antes de comenzar a hablar acerca de la relación entre padres e hijos, me gustaría que nos platicaras acerca de ti, de toda tu trayectoria, de toda tu experiencia. Ok, muchas gracias. Sí, pues bueno, yo soy Erika Velázquez Cortés. Pues actualmente soy coordinadora de acciones a favor de la infancia en el sistema municipal DIF. Estudié psicología clínica en la Universidad Latina de México. Posteriormente, pues una maestría en terapia familiar en la misma universidad. Pues es muy interesante que desde que yo empecé a estudiar psicología quería trabajar en el DIF. Ese siempre fue mi deseo, trabajar en DIF. De hecho, salí en el año 2000, inmediatamente metí mis documentos, mi currículum a las oficinas de recursos humanos de DIF. Sin embargo, pues durante tres años, pues no, no me hablaba, no había una oportunidad. Sin embargo, traté de buscar trabajo y encontré trabajo en el Instituto ISCA. Ahí estuve como maestra de psicología, pues tanto en la mañana como la tarde. Y posteriormente, después de tres años, me mandaron llamar del DIF. Y pues hasta el día de hoy, 2022, llevo 19 años en el DIF, en la coordinación de acciones a favor de la infancia. Inicié siendo la psicóloga del programa de niñas, niños y adolescentes, trabajadores o en situación de calle. Durante diez años fui la psicóloga de este programa, un programa muy bonito, muy complicado por las diversas situaciones que vive cada una de las familias que se contactan de niños, niñas y adolescentes trabajando en calle. Sin embargo, pues bueno, fue un reto y estuve ahí trabajando, perdón, y también a la vez estudiando la maestría. Posteriormente, estuve como supervisora de este mismo programa, en la misma coordinación. Y bueno, después ya me dieron la coordinación de acciones a favor de la infancia, en donde aparte de este programa para niñas, niños y adolescentes, trabajadores o en situación de calle, también se tiene el programa de prevención de riesgos psicosociales. Este programa se encarga de ir a impartir pláticas a escuelas, colonias, comunidades, que así lo soliciten, referente a prevención de adicciones, prevención de embarazo adolescente, prevención de suicidio, prevención de violencia escolar. Y también se tiene el otro programa, que es de Escuela para Padres. Este programa se trabaja junto con DIF Estatal, viene de DIF Estatal, justamente es el programa de educación parental y actualmente se está trabajando el taller de crianza positiva, que es de ocho sesiones para padres de familia, también en escuelas, comunidades, colonias. Y bueno, el tercero, que como les comentaba, no por eso menos importante, pero es el de niñas, niños y adolescentes, trabajadores o en situación de calle. Grandes acciones que has tomado y grandes programas, también los que has llevado a cabo, yo creo que todos ahí en casita están empezando a relacionarse un poco con estos términos que tú nos estás trayendo, ¿no? Por ejemplo, lo que mencionas, la crianza positiva, algo que anteriormente no se veía mucho, ¿no? No ponían mucho énfasis en cuanto a la crianza y yo recuerdo que decían, pues es mi forma de criarlos y así es, ¿no? Entonces, no veían a lo mejor los efectos o el impacto que tenía en las relaciones que ellos tienen, en cómo se desenvuelven, incluso las mil cosas que pueden rodear a los hijos. Y tú que nos haces tanta énfasis en todo esto, ¿cuál crees que sea esta importancia? ¿O qué crees que deberían de saber ahí en casita los papás acerca de la crianza? Sí, es un tema muy interesante que, como les comentaba, ahorita el Estado nos propone este taller de crianza positiva de ocho sesiones. Estas ocho sesiones son con duración de dos horas cada sesión. Afortunadamente, ahorita que ya estamos pues con la vacunante COVID, también tratando de cuidarnos, sin embargo ya lo hemos hecho de manera presencial y creo que el mensaje que llevamos a todos los padres de familia o tutores en las escuelas, en las colonias, en las comunidades y ahorita que ya los que nos están escuchando, es que es de gran importancia el tener una crianza positiva, como lo dice su nombre. Ahí son temas que nos apoyan, nos ayudan a sabernos comunicar con nuestros hijos, a tratar de escucharlos, a ponerles atención sobre todo y también a entender como padres de familia que ellos ocupan un lugar de suma importancia en la vida de los niños. Para muchos niños, niñas y adolescentes, su papá y su mamá son su modelo a seguir, son su ejemplo y hay veces que se olvidan de esto y pues por estar a lo mejor en la rutina, en el día a día, en el trabajo, etcétera, se olvidan o nos llegamos a olvidar que somos un modelo para ellos como padres, como madres, como tutores. Entonces, claro que van a seguir nuestros consejos, todo lo que tratemos de decirles, pero también van a seguir sobre todo nuestro ejemplo. Es muy importante tratar de ser un buen padre, tratar de ser una buena madre. No es tan fácil, no es sencillo, lo que yo les comento muchas veces cuando vamos a darles esta plática de manera presencial, también virtual. No es una tarea fácil, nadie les dijo que ser papá, que ser mamá era una tarea fácil. Es una tarea sumamente complicada y es una tarea que también es de día a día, que tienes que estar aprendiendo y tratar de ser mejor que un día anterior. También es importante que sepan y no se presionen pensando que quiero ser el mejor papá o tal vez mi compadre, mi vecino, mi amigo, son mejores padres que yo. No hay punto de comparación, no tienes que competir con otros, tienes que competir contigo mismo como padre, como madre de familia, ser mejor que lo que fuiste un día anterior, ser mejor que lo que fuiste un año anterior, etcétera. Es muy importante también tener en cuenta que como padres de familia tenemos que estar al día también comunicados, enterándonos de todas las situaciones que pasan porque hay padres que desconocen, tal vez por estar enfocados en otros asuntos desconocen con quiénes se relacionan sus hijos, en dónde están sus hijos, independientemente de la edad que estén, es importante saber quiénes son sus amigos, a dónde acuden, en dónde están. Y para eso es también, como les comentaba hace un momento, la comunicación es de vital importancia porque ellos pueden tener confianza en ti como papá, como mamá, para platicarte a dónde acuden, en dónde están, con quién van, qué hacen, etcétera. Entonces, pues yo creo que yo los felicito a todos los padres y madres de familia que están relacionados con estos talleres. Yo los felicito a todos los que tratan de informarse, de capacitarse para ser mejores padres. De verdad, no hay excelentes padres y también no hay una receta, no hay un código donde nos diga qué paso a seguir, un protocolo. Nosotros como DIF no vamos a ir a decirles el secreto para ser un buen padre, una buena madre. Siempre les comento que se respeta la manera en que ellos quieran educar a sus hijos, que ellos quieran criar a sus hijos. Sin embargo, sí es muy importante ir empezando a quitar paradigmas que teníamos, como usted decía, es que yo me acuerdo que cuando era niño el cinturón era el que funcionaba, o la chancla, o la nalgada, o el manazo, etcétera. Entonces, yo les digo que nosotros respetamos su manera de educar a sus hijos, de hacerlo. Sin embargo, venimos a plantearles otra manera distinta, a innovar esta manera de educarlos, que puede ser mucho más eficiente si ellos tratan de comprobarlo. También no va a ser del día a la noche y de un día para otro que ya van ellos a poder modificar su manera de criar a sus hijos, pero intentando tratar de acercarse a ellos, tratar de sí poner consecuencias. ¿Por qué no? Porque claro que también los seres humanos y sobre todo los niños y los adolescentes tienen que aprender que hay una consecuencia de un acto que haces cuando no te hace bien. Entonces, claro, poner consecuencias, pero creo que si empezamos a modificar la crianza que traemos a lo mejor de nuestros abuelos, de nuestros padres, etcétera, de golpes, de maltrato, de gritos, de insultos, tenemos que tener en cuenta que un niño, una niña, un adolescente, cree en ti, papá, cree en ti, mamá, todo lo que le digas. Para ellos eres su modelo y para ellos, si tú les dices, papá, mamá, que es un campeón, que es un superhéroe, que es grandioso, que es inteligente, que está guapísimo, que se ve muy bien, todo eso le va a dar a él mucha seguridad, va a fortalecer su autoestima y en cambio de que le digan, eres un inútil, bueno, para nada, ya la volviste a regar, mira, no haces bien las cosas, etcétera, todos esos mensajes negativos también te la cree y también se la creen y desgraciadamente en el transcurso de los años pueden ser creencias que ellos van a ir proyectando y que pueden sacar, incluso cuando son adultos, esa inseguridad, ¿por qué? Porque mi papá, mi mamá, en quien tanto creía, pues siempre me decía que era un inútil o era un bueno para nada, etcétera, ¿no? Pues son ciertos ejemplos que nosotros hemos visto en nuestro trabajo y que hemos tratado de transmitir a las personas, como siempre, con todo respeto, de la manera en que ellos quieran educar, sin embargo, creo que hay nuevos paradigmas, hay nuevas formas, hay maneras de innovar y hay maneras de remodelar este tipo de crianza para ellos encerrados y terminando, resumiendo todo esto con mucho amor, se necesita mucho amor. Bueno, qué gran trabajo llevan a cabo ustedes, es de aplaudirse, yo creo que todos ahí en casita están cambiando a lo mejor la idea, ¿no?, que tenían de DIV o ni siquiera sabían acerca de estos programas. Y algo que también a lo mejor no es muy conocido es el CAFI. ¿Qué les parece si vamos por ahí a ver una cápsula que nos tiene preparada nuestro productor hablándonos acerca de esto? El día de hoy llegamos al CAFI DIV Celaya para conocer sus instalaciones, así como una historia de vida y éxito que te dejará pensando. Acompáñame. La Coordinación de Acciones a Favor de la Infancia o CAFI es una institución del DIV que propicia el desarrollo integral de menores a través de un modelo de atención que favorece la integración de la sociedad, un establecimiento súper completo y que además trabaja con tres programas básicos, desde la prevención de riesgos psicosociales, escuela para padres y prevención y atención al trabajo infantil. Labores súper importantes que crean un cambio en nuestra sociedad. Por ello, sus instalaciones en Celaya no son para menos, desde su comedor, donde se alimenta el futuro de los niños celayenses en situación de calle, hasta los talleres de cocina para padres. En este comedor vienen aproximadamente de 50 a 70 niñas, niños y adolescentes a desayunar, a diversas actividades a realizar aquí, pero aquí desayunan, toman un alimento completo, varios de los niños que se han rescatado del trabajo infantil, varios de los niños que se han rescatado de situación de calle. Ahora que si bien en el CAFI se disfruta de un menú balanceado, también se enseña a padres e hijos cómo emprender en negocios como la panadería. Aquí nos dedicamos a dar cursos a los padres de familia y a los niños que acuden a esta instalación, de los cuales les enseñamos a elaborar desde pan dulce, pan salado y un poco de repostería. Y es que algo importantísimo es que los niños pueden seguir en sus talleres sin detener sus estudios, pues el CAFI cuenta con salones, ludoteca, psicología, así como áreas verdes y hasta gimnasio. Y si no están estudiando o desertaron de la escuela, se trata de incorporar dependiendo la edad a escuela formal por medio del USAER. Todo este trabajo lo realiza el equipo, las trabajadoras sociales, psicólogas. Y es que sin duda el aprendizaje que deja el DIF va más allá de los cuadernos a una de las escuelas más difíciles, la de la vida. Lecciones como la de don Alejandro, un celayense a quien el DIF le hizo reflexionar para dejar sus adicciones y mejorar la relación con su hijo. Me gusta bien harto, porque antes se enojaba, ya estaba drogado y siempre se enojaba, nos regañaba, luego hasta a veces se quedaba dormido y nos quedábamos nosotros solos. No han ido a pedir o a estirar la mano por una moneda, no, gracias a Dios no, ni a estas instituciones que me han hecho valorar, que me han hecho aclarar mi mente para trabajar, para echarle ganas a la vida. Y afortunadamente no conocía yo al DIF, llega a mi vida y empieza a ser un cambio. Son historias de vida que aleccionan a los celayenses, historias de hombres y mujeres que buscan el cambio para crear de la oscuridad un templo en búsqueda de la luz. Así que recuerda que el DIF Celaya siempre está para ayudarte. Reportó para Expresa TV, Antonio Álvarez. Gran cápsula nos trajo nuestro productor y para que todos ahí en casita aprendan un poco más acerca de todas estas instituciones, de todos estos programas, que la verdad es muy interesante y se sabe muy poco acerca de ellos. Pero para continuar, hablando un poquito más sobre estos temas, ¿qué te parece si hacemos una pequeña actividad? Vamos a jugar verdad, si es verdadero o es falso. Así que vamos con la primera pregunta. ¿Es bueno darle a los niños juguetes cuando están en calle realizando alguna actividad laboral? Bueno, en cuestión a esa pregunta es falso. ¿Por qué? Porque no es bueno darles a los niños juguetes. Muchas personas dicen, bueno, está bien, me dicen que no es recomendable darles dinero cuando están realizando una actividad laboral en calle porque fomento el trabajo infantil. Efectivamente, incluso si les das regalos, si les das comida, si les das ropa, si les das algún incentivo, eso está también fomentando el trabajo infantil. ¿Por qué? Porque entonces ya no van únicamente porque les des dinero, sino también es muy atractivo para los niños. Él está recibiendo algún juguete, sobre todo cuando vienen fechas especiales como Día del Amor y la Amistad, Día de Reyes, Navidad, etcétera, Día del Niño. Sí, entonces es falso, ¿no? No es bueno porque, pues, o bueno, más bien diría no es recomendable porque estás fomentando el trabajo infantil. Ok, perfecto. Gracias por aclararnos esto porque yo creo que en casita se tenía esta idea, ¿no? De que, ah, pues, a lo mejor no traigo dinero, pero le puedo dar algo. Pero ahorita que ya estás desmintiendo esto, allá más informados. ¿Ok? ¿Qué les parece si vamos a una segunda pregunta? ¿El CAFI ayuda a encontrar empleo a los padres de familia? Ahí en casita empiecen si es verdadero, si es falso. ¿Y qué opina nuestra experta? Bueno, esa pregunta es verdadero. Nosotros en la Coordinación de Acciones a Favor de la Infancia, por sus siglas CAFI, tratamos de gestionar empleo para padres, madres de familia o tutores de los niños y niñas que se han rescatado del trabajo infantil. Se gestiona en la Bolsa de Empleo en el Trabajo, en Desarrollo Económico. También tenemos varios conocidos en el área de voluntariado que nos gestionan alguna actividad laboral dependiendo del perfil de cada padre, madre de familia o tutor. Nosotros registramos en apoyo con el equipo de trabajadoras sociales, con los psicólogos, registramos cuáles son las características de los padres, de las madres de familia, de los tutores de estos niños que han decidido dejar el trabajo infantil y han decidido cambiar su vida para estudiar, para dedicarse a lo que es ser niño, jugar, dejar el trabajo en calle. Y por eso es verdadero, nosotros tratamos de gestionar un trabajo para ellos, que es un empleo y facilitar así su economía para evitar que los niños reincidan a la actividad laboral. Muchas gracias por esta aclaración. Así que ya tienen anotado ahí en casita que esto es... Verdadero. Ok. Bueno, y este tema la verdad está muy, muy interesante. Yo creo que ahí en casita están aprendiendo muchísimo acerca de todo esto que estamos viendo. ¿Y qué les parece si antes de continuar con esta actividad, vamos a una pausa y regresamos? Hipocondriaco. ¿Has sentido que tu hijo padece fuertes enfermedades? Aunque tu hijo y los estudios digan lo contrario, te decimos que padeces al regresar. Hipocondriaco. ¿Has sentido que tu hijo padece fuertes enfermedades, aunque él y los estudios digan lo contrario? ¡Cuidado! Podrías padecer el síndrome de Munchausen por poderes, una enfermedad mental y una forma de maltrato infantil en el que el cuidador del niño inventa síntomas falsos o provoca síntomas reales, para que parezca que el niño está enfermo. Este síndrome ha inspirado películas y series. Procura que se queden detrás de la pantalla. ¡Continuamos! Continuamos en este su programa Bienestar, esperando que ya en casita se le estén pasando muy bien, que también al igual que yo estén muy interesados por todo este tema, recordándoles que hoy estamos hablando de las relaciones entre padres e hijos, y que tenemos una gran invitada que es Erika, que nos está hablando acerca de muchísimos temas, entre ellos ahorita estuvimos hablando del CAFI. Pero, si recuerdan, también estábamos jugando una actividad. ¿Qué te parece si seguimos hablando más sobre esto? Vamos a una siguiente pregunta. ¿Los niños que trabajan en calle ganan muy poco dinero? ¿Qué piensan ahí en casita? ¿Qué es verdadero o qué es falso? ¿Y qué opina nuestra experta? Bueno, referente a esa pregunta es falso. La verdad, los niños, niñas y adolescentes, al realizar cualquier actividad laboral en calle, ganan bastante bien, económicamente hablando, aproximadamente en media jornada laboral, como de 500 a 700 pesos. Pues esto les permite a ellos descansar, a lo mejor algunos días entre semana, o bien el fin de semana. Y, pues bueno, es algo que es negativo para ellos, porque en muchas de las ocasiones están expuestos al riesgo de la deserción escolar. Al obtener ganancia económica suficiente, resulta demasiado interesante para ellos, muy atractivo. Y, pues prefieren, incluso su familia prefiere que estén en calle recibiendo esa cantidad económica que estar en una escuela, recibiendo reglas, recibiendo otro tipo de educación, y, sobre todo, pues invirtiendo en útiles escolares, en una colegiatura, en una cuota, etcétera. Entonces, pues es necesario, es importante que sepan todos los que nos están escuchando, que un niño, una niña, un adolescente, al estar realizando cualquier actividad en calle, ya sea desde pidiendo dinero, desde acompañando a algún adulto, vendiendo, etcétera, realizando malabares, gana muy bien económicamente hablando. Ok, muchas gracias por aclararnos esta pregunta. Ahora, ¿qué les parece si vamos a la siguiente? ¿Existe una red de rente de niños para pedir dinero en calle? ¿Qué opinan allá en casita? ¿Verdadero o falso? Y ahora, para darnos nuestra respuesta, ¿qué opina nuestra experta? Pues sí, hemos nosotros, como programa de prevención y atención al trabajo infantil, nos hemos dado cuenta que hay adultos que rentan a los niños para que otras familias los lleven a trabajar, a pedir dinero, a vender dulces, a vender rosas, etcétera, ya sea por el día o también en bares, en centros nocturnos, por la noche. Hay personas que los rentan y el que los lleva a realizar alguna actividad laboral también se supone que obtiene cierta ganancia económica. ¿Por qué? Porque, como les comentaba en la anterior pregunta, en esta dinámica, pues la verdad les va muy bien económicamente, entonces, pues, alcanza el dinero para incluso repartírselos entre algunos adultos. A nosotros no nos consta como coordinación, no nos ha tocado, sin embargo, hemos visto que hay personas que, pues, traen a niños que no se parece nada de ellos, al momento de abordarlo no nos quieren dar datos, entonces lo que nosotros hacemos es inmediatamente canalizar a nuestra instancia directa, que es el área de Procuraduría, mediante una fincha informativa, la información que obtuvimos, se manda a Procuraduría y ya Procuraduría realiza su protocolo correspondiente cuando nosotros detectamos algo que ya se nos hace sospechoso, ¿no? Sin embargo, es por ello que sería muy importante tratar de prevenir esta situación. Se puede apoyar a los niños, se puede ayudar a los niños, claro que sí, pero para eso hay un proceso, hay cierto protocolo, hay pasos a seguir. Por ejemplo, estamos en la coordinación de acciones a favor de la infancia o en las mismas instalaciones del sistema municipal DIF para poderlos ayudar. No se está diciendo que no se les ayude, que no se les apoye, claro que sí, se recibe mucho apoyo, ayuda, pero también hay un área de donativos donde pueden acudir, todo esto está en la dirección del sistema municipal DIF. Muchísimas gracias por toda esta información que nos estás trayendo el día de hoy y por ejemplo, si algunas personas quieren dar algunos donativos, ¿cómo pueden hacerlo? Ahorita ya nos estuviste explicando un poquito, pero pues para saber, ¿no?, a dónde acudir o si podemos acudir, ¿qué nos podrías platicar acerca de esto? Sí, sí, claro que sí, es la dirección del sistema municipal DIF, está en Avenida Irrigación sin Número, Colonia Vázquez Bonfil, ahí pueden llegar, inmediatamente está la recepcionista, con ella pueden informarse sobre el área de donativos y ya la persona encargada y responsable de esta área de donativos canaliza el donativo o bien la persona que va a donar le puede indicar, le señala, mira, yo escuché que hay un programa de niños que se rescatan del trabajo infantil, que ya habían dejado de estudiar, pero que quieren volver a estudiar, traigo, no sé, por ejemplo, útiles escolares, por ejemplo, mochila, alguna ropa, etcétera. Claro que sí, se puede donar, es una manera muy buena, adecuada de ayudar a ellos e incluso nosotros tenemos aproximadamente 160 niñas, niños y adolescentes en atención que se han rescatado del trabajo infantil y a las instalaciones de CAFI acuden 50 niños promedio a actividades de casa de día, van y regresan a sus domicilios, entonces ahí también pueden llevarles por medio del área de donativos, ellos pueden observar, ellos pueden darse cuenta que realmente se benefician a estos niños y adolescentes porque a veces nos queda como esa duda, ¿no?, de híjole, pero sí se lo darán al niño, sí se lo darán, por eso muchas personas me han transmitido esto, ¿no?, me dicen es que me da pena o me da temor de que no llegue a ellos, ¿no?, me da pena decírtelo, pero es por eso que no dono, entonces tenemos un área muy responsable de donativos en el DIF y ella se encarga de canalizarlo a donde la persona que va a donar lo desee. ¡Wow! Así que ya saben, ahí en casita, si quieren donar lo que sea en cuanto a ahorita, por ejemplo, nos habló sobre los útiles escolares, saben ya dónde acudir, nos pasó la dirección y pues no tengan también estos miedos, ¿no?, que tal vez es normal tener miedos de que no les van a llegar o así, pero es una institución muy, muy responsable y les va a hacer llegar todos esos donativos de ustedes hacia ellos. Pero antes de continuar hablando sobre este tema, tenemos como cada semana una cápsula de nuestro experto aquí en el programa de Bienestar, así que, ¿qué te parece si vamos del otro lado con la gran cápsula que nos tiene el día de hoy? Claro. Bienvenidos, mi nombre es Edith, estamos en un espacio de confianza. Ahora vamos a hablar de la alineación pariental. ¿Qué es la alineación pariental? Es cuando los padres tal vez están en una separación, entonces vienen hacia los hijos. Esto pasa bastante cuando los padres no tienen un buen término, cuando no terminan sanos, cuando no están aceptando y terminan enojados, dolidos, frustrados. Entonces no hacen un buen proceso de duelo de lo que es la separación y si hay hijos, pues ahí está la alineación pariental en donde la madre no deja ver al papá, la madre le prohíbe, la madre está constantemente dando su propia sentir por el padre hacia el hijo, cuando es diferente. O sea, no te puedes divorciar de tu hijo, te puedes divorciar de tu pareja, entendamos esto y es importante que tengas una separación lo más saludable posible por ti, por ustedes los padres y por ende por los hijos, porque si yo no estoy resolviendo bien mi duelo, voy a tener impacto negativo en los hijos, voy a hacer que ellos tengan emociones negativas y voy a estar influyendo de una forma negativa hacia ellos. Voy a resolver mis problemas de pareja y mi hijo que tenga sus roles con sus padres y sin romantizar tampoco a el papá. Si hay algunas áreas de oportunidad, yo lo arreglo con él como adulto, pero no mezclo al niño, el niño es punto y aparte. Bueno, hablando de esta alineación pariental, es como a grandes rasgos lo que podemos dar, recordemos, bueno, que un niño es el mayor cuidado que debemos de tener, ¿sí? Por el momento es todo y nos vemos. Gracias por su atención. De gran importancia este tema, como cada semana nos trae nuestra psicóloga, el hablar de la alineación parental, ¿no? O sea, también esto que nos está hablando acerca de, pues, como todos hay conflictos a veces en las relaciones entre pareja, pero también el a lo mejor no involucrar a los hijos en cosas que a lo mejor no les corresponden, que era algo que nos estaba platicando, que yo creo que es algo muy importante. Sí, sí, exactamente, muy buen tema que habla la psicóloga. Es importante también todo lo que ella comentaba referente a, pues, no te vas a divorciar de tus hijos, te divorcias del esposo, de la esposa, en fin, ¿no? Pero de los hijos no. También sería importante agregar que es de gran importancia, perdón, comunicárselo a ellos. Como yo le decía, la comunicación es básico, explicarles lo que pasa, porque al ellos desconocer lo que está pasando, probablemente escuchan discusiones, probablemente escuchan el tono de voz un poco elevado, o tal vez que no se dirigen a palabra, ¿no? Entonces, ellos, los niños, desconocen de qué se trata, qué está pasando, y pues empiezan igual a hacer mil fantasías y también comienzan a manifestarlo de otra manera, ¿no? Entonces, por eso es de gran importancia comunicarles a ellos, explicarles lo que está pasando, de acuerdo a su nivel, de acuerdo a la edad que ellos tienen, pero sí comunicárselos, importantísimo, no olvidar que están ellos ahí presentes, aunque no estén en el momento de la discusión, en el momento de los acuerdos, pero ellos son parte de la familia y parte muy importante en esta decisión que ellos toman como padres. Así que tomen nota allá en casita todos nuestros papás, nuestras mamás que nos están viendo, y hablando un poquito más sobre este tema, que yo creo que un tema muy importante y de gran relevancia es los hijos violentados. ¿Qué les parece si vamos del otro estudio que está nuestra jurista y nos va a hablar un poco más acerca de este tema? Yo creo que sí. Hola, buen día. Tu servidora, licenciada Estela Bailón Vázquez, titular de un despacho jurídico, presidenta del Colegio de Juristas de Celaya A.C. Y en esta ocasión quiero comentarles en esta cápsula algo relacionado con la violencia generada en menores o en mayores que viven dentro de un entorno familiar y que son sujetos o son sometidos por la mamá, por el papá o por ambos. Esto es bien importante. La cuestión de violencia, la violencia familiar se da desafortunadamente ahí en la familia. Por eso se llama violencia familiar. Y nosotros como padres muchas veces la generamos. Como madres muchas veces la generamos. Y tenemos menores, tenemos adolescentes, incluso a veces ya jóvenes mayores de edad que siguen sufriendo violencia. Quiero comentarles que esta situación no debe ser solapada, no deben ser sometidos, no deben pensar que esto es normal porque esto no es normal. La violencia en ninguno de sus aspectos propiciada por quien sea no puede ser algo que nosotros lo veamos como una situación normal. Esto no debe pasar. Y si no estamos atentos a estas situaciones, pueden sufrir no solamente violencia física, violencia psicológica, porque son cuestiones que no se le va a olvidar a un menor todo lo que ha sufrido. Y lo peor es que no lleguemos o que seamos omisos o que no reparemos en que puede llegar incluso a una violencia sexual, que es muy delicada. Y por tal motivo tiene que ser denunciado, tiene que ser demandado ante las autoridades que ya comenté. A primera instancia, si quieren lo tenemos cerca, un DIP municipal, a un ministerio público, en una fiscalía. O si es necesario, tenemos que implementar, tenemos que presentar una demanda ante el ámbito familiar. Pero lo importante es que el menor, los menores, no sufran de esa violencia y sepan que tienen derechos. Muchas gracias. Hasta luego. Como les mencionaba, un tema de gran importancia, la violencia que se vive, ¿no? ¿Tú qué nos podrías platicar acerca de esto, acerca de los casos a lo mejor que te han tocado, de todo esto que tú sabes acerca de la violencia que se vive en la familia y con los hijos sobre todo? Sí, sí nos han tocado bastantes casos en los que los hijos son víctimas de violencia familiar. Pues lo que dice la licenciada, también muy cierto, a veces genera la mamá cierta violencia, a veces genera el padre de familia cierta violencia. Claro, creo que no son perfectos, son seres humanos, tienen también sus diversos, problemática individual de cada uno de ellos. al momento de compartirlo, pues hay ocasiones que chocan, hay ocasiones que no empatizan, que no hay una buena comunicación y pues bueno, vienen estos roces, ¿no? Es importante tener en cuenta, como siempre se los he dicho, que la violencia tiende a aumentar. Podemos empezar tal vez con un grito, con una llamada de atención, ya con un tono de voz elevado, con una palabra, pues a lo mejor no apropiada para los hijos, para el esposo, para la esposa, para el familiar, ¿no? Que vive ahí también con ellos. Y puede esto continuar, porque después empieza a lo mejor ya agredir físicamente y luego posteriormente no funcionó y es más, más tiende a aumentar. Es algo que se tiene que cuidar, que se tiene que tratar inmediatamente y que tú como papá, tú como mamá de familia o como tutor responsable de algunos niños y adolescentes, es importante que sepas frenar a tiempo, que detectes cuando ya se está viviendo un tipo de violencia en la familia para que puedas detectarlo, para que puedas frenarlo oportunamente y no permitas que esto se agrave y que esto pueda traer ya graves consecuencias, como decía, no solamente físicas, sino psicológicas, emocionales y esto trasciende, ¿no? Esto te lo lleva. No olvidemos que los hijos, que los niños, ellos van, están en periodo de formar su vida, están en periodo de formar una familia también. Entonces yo creo que ellos como padres lo que menos quieren es que transmitan a violencia, que continúen con esta línea de violencia. Se puede frenar si se tiene el conocimiento, tratar de capacitarse, poderlo detectar y frenar a tiempo. Gran información nos trae nuestra experta el día de hoy y antes de continuar hablando un poco más sobre este tema, que yo creo que allá en casita ya están tomando muchas notas. ¿Qué te parece si vamos a una pausa y regresamos? Mito o realidad. Mantener a los hijos en miles de actividades es cumplir con su educación. Ya regresamos. Mito o realidad. Mantener a los hijos en miles de actividades es cumplir con su educación. Falso. Si bien las actividades ayudan al desarrollo de los menores, también puede convertirse en un pretexto para dejar la instrucción en manos de otros, poniendo a distancia una buena calidad de comunicación. Continuamos. Continuamos en este su programa Bienestar, esperando que se le estén pasando muy bien allá en casita, que estén aprendiendo muchísimo de la mano de nuestra experta que está el día de hoy hablándonos acerca de las relaciones entre padres e hijos. También hemos hablado de temas sobre, por ejemplo, ella nos está hablando acerca de los programas que maneja el DIF, de todas estas nuevas acciones que están poniendo en marcha como la crianza positiva. Estamos hablando también del CAFI y de muchos mil temas más que la verdad yo estoy impactada de todo lo que nos estás hablando. Y también estamos hablando con nuestros expertos que tenemos aquí en el programa Bienestar que nos están trayendo temas como cada semana muy, muy interesantes. Y hablando de estos temas interesantes, ¿qué te parece si vamos con nuestro doctor que nos va a hablar acerca del alcoholismo en bebés y también de muchos temas más que la verdad está muy interesante lo que tienen en la plataforma de TikTok? ¿Qué te parece si vamos a verlo? Muy bien. Hola, soy el doctor José López Ríos. Vamos a reaccionar ante unos TikToks. Vamos a ver. Y vaya que van en aumento los pacientes, los papás antivacunas. Eso se hizo así como una religión de la cual igual no podemos criticar, pero sí no tiene mucha lógica científica, obviamente, ya que desde pues desde que inventaron las vacunas, fue en 1885 cuando Luis Pasteur inventó la vacuna antirrábica. Y de ahí han ido evolucionando las vacunas y que gracias a eso pues hemos librado epidemias, pandemias. Ya vimos ahora con las vacunas del COVID vamos súper bien. Adelante. Para convencerlos es súper difícil. Luego ya ves que hubo una... pues que empezaron con las vacunas de la influenza y que se ponían peor, según. Pues sí, obviamente, es la reacción de la vacuna. Es la reacción de la vacuna, pero al final mucho más personas se libraron de padecer influenza por la vacuna, obviamente. ¿Sabes? Adelante. Los mitos mexicanos ahí están. Ahí está el de mi abuela, ¿no? Échate una caguama diario para que puedas producir leche. Pues, si bien la lactancia materna es lo mejor, hay muchos, muchos mitos para eso. Al final de cuentas, lo recomendado y lo mejor para... Hablando, por ejemplo, de esa lactancia que es lo más frecuente de que tomen cerveza las mamás, es pegarse al bebé para que succione el pezón y así vas a estimular la producción cerebral, bueno, la producción de la glándula hipófisis de una hormona que se llama prolactina. Va a aumentar la producción de prolactina y va a salir más leche. ¿Y todavía quieren que le salga leche? Pues no, de plano. Adelante, échate otro, Lalo. Definitivo, ya lo dijo el TikTok, le puedes dar un daño a tu bebé para toda su vida y va a ser una bronca para ti y para toda tu vida si vas a estar tomando cheve durante el embarazo. Cheve o vino o lo que sea de alcohol, no en el embarazo. O sea, síndrome de alcoholismo fetal es frecuente y los pacientes pues hasta tienen distintos grados de retraso mental. Está en ellos aprender que no lo que vean en su casa es lo absoluto, lo que deben hacer ellos, ¿no? Hay que cambiar, cambiar usos y costumbres nocivos para tu salud. Muy bien. Pues nos vemos entonces, vamos a la siguiente. Adiós. Un saludo para nuestro médico que como cada semana nos trae temas interesantes, esta vez reaccionando a TikToks de dos grandes temas, la verdad de importancia, el primero de los padres antivacunas. ¿Qué nos puedes hablar sobre esto? Híjole, pues me hizo recordar estos TikToks. Vengo de familia de médicos, mi papá, mi hermano, mi sobrino y pues relacionada con eso, ¿no? Desde niña he escuchado qué tan importante es que los niños se vacunen. De gran importancia que puedas evitar, puedas prevenir a tiempo, como lo vamos a hacer rato, a lo mejor de violencia, prevenir la violencia, a lo mejor prevenir el embarazo adolescente, prevenir adicciones. También puedes prevenir enfermedades en los niños, en tus hijos, sobre todo tú como papá, tú como mamá, no olvidar que pues si tú pones una vacuna a tiempo, si tú aplicas una vacuna a tiempo, si acudes al centro de salud donde te las están recomendando un médico profesional, no cualquier persona, no cualquier persona que da un remedio, creo que está súper autorizado y ya está comprobado que es pues muy importante aplicar vacunas para poder prevenir diversos tipos de enfermedades como lo que estamos viviendo actualmente, no lo que nos está quejando tanto, lo de la situación de COVID. creo que bastantes tal vez personas se resistían un poquito porque pues era algo nuevo pues este virus que llega pero pues hay que aprender a tratar de afrontarlo y qué mejor manera que de una pues de una vacuna que está comprobado que realmente te va a traer bienestar como lo dice aquí el programa, y creo que pues también lo de como comentabas los otros TikTok de antialcohol y todo esto de embarazo pues va relacionado no es prevenir. Sí, exacto y también lo que hablamos yo creo que cada semana es esos mitos que pues comúnmente se nos ponen de que tómate esto y que yo hacía esto algunos pues se sabe científicamente que sí pero muchos también hay que saber descartarlos cuando no son totalmente ciertos informarnos como de la mano de un experto como en este caso estamos contigo y hablando de esta información que yo creo que allá en casita también tienen la duda y algo que hemos hablado durante todo el programa es nosotros como sociedad ¿qué podemos hacer en el caso de la explotación que hay en niños y adolescentes? Híjole, bastante es una pregunta clave muy importante porque es lo que se pretende nosotros como programa que tratamos de prevenir y también atender el trabajo infantil pues creo que es tratar de difundir a toda la ciudadanía tratar de hacerles llegar el mensaje de todos los riesgos a los que están expuestos los niños las niñas y los adolescentes al estar realizando cualquier actividad laboral en calle nos vamos con los más sencillos de que los vayan a atropellar o los vayan a aventar un carro o les vaya a hacer daño algún conductor de un vehículo etcétera sí efectivamente hay riesgos desde físicos también ellos pueden ocasionar algún accidente porque al estar trabajando algún niño en cierto crucero transitado porque el otro joven del conductor le quiere dar alguna moneda o le quiere dar algo el niño puede correr claro que le puede ocasionar daño al niño pero también puede ocasionar algún accidente porque el otro vehículo para no dañarlo puede haber algún otro percance también otros riesgos a los que están expuestos son los riesgos sociales que como ya les comentaba al tener la mayoría de ellos cierta cantidad de dinero en sus manos desconocen qué hacer con tanto dinero que pueden hacer y no falta algún adolescente o algún ya más grande o algún adulto incluso pues mira ya quedó cierto dinero vamos a comprar este alcohol relacionándolo con esto que hablábamos también de cómo está esta influencia de alcohol de drogas etcétera y también es un riesgo a los que ellos a los que ellos se exponen también otro riesgo muy importante que ya mencionaba de rapidito hace un momento pues es la deserción escolar no lo vemos pero sí muchos niños han abandonado la escuela sobre todo ahora que es de manera virtual que estuvo pues en este tiempo de pandemia de manera virtual pues muchos la abandonaron desertaron de la escuela pues ya mejor para qué retomar para qué continuar mejor me salgo a calle donde estoy libre donde pues no hay límites nadie me llama la atención al contrario genero otro tipo de amistades y aparte pues gano dinero ¿no? entonces es la deserción escolar como ciudadanos podemos darnos cuenta de esto informándonos yo los invito a la coordinación de acciones a favor de la infancia donde se pueden informar se les puede brindar incluso cierta bibliografía para que ustedes la consulten también en el sistema municipal difendirección aquí en avenida irrigación también les pueden informar de esta situación documentarse para entender que realmente como sociedad como ciudadanía podemos hacer mucho aquí en Celaya la mayoría de las familias que abordamos que están con sus niños trabajando en calle nos han comentado que vienen aquí a Celaya porque les va muy bien la gente es muy noble la gente es muy dadivosa y de verdad cuando voy a contactar con mis compañeros a cruceros nosotros trabajamos en 59 cruceros contactando niños que se han visto que están trabajando cuando voy a contactar incluso los ciudadanos en vez de yo cuidarme de la familia del niño porque vienen a agredirnos los mismos ciudadanos son los que nos agreden de déjalo está trabajando no está haciendo nada malo este tipo de cosas que hablamos desde el desconocimiento entonces por eso yo los invito a informarse y también como ciudadanos como sociedad claro que podemos prevenir la explotación infantil podemos apoyar en muchos aspectos ya se los mencionaba otorgando ayuda otorgando apoyos porque no nosotros no no tratamos de decirles que no los ayuden claro que sí pero hay manera de ayudarles de maneras adecuadas por un canal que les va a hacer mucho mejor a ellos simplemente orientándolos a estudiar orientándolos motivándolos a que realmente tengan una mejor calidad de vida un mejor estudio y este y por qué no en un futuro ser unos profesionistas hemos tenido experiencias muy agradables niños que iniciaron desde muy pequeños ahí en la coordinación de acciones a favor de la infancia aceptaron retirarse de calle se dieron cuenta a sus familias que realmente estaban expuestos a riesgos y bueno ahorita son profesionistas tienen un trabajo estable tienen una familia y de hecho ellos mismos han ido a las instalaciones de la coordinación CAFI a visitar a ayudar a los niños que están ahorita es muy importante es muy bonito ver cómo ellos llegan y se desprenden de cosas que tal vez económicamente no están muy bien pero dan lo poco que tienen para compartirlo con los niños tratando de transmitirles el mensaje de qué bueno que estés aquí qué bueno que te estés dejando apoyar qué bueno que estés continuando con este tipo de programas que como yo se los comento únicamente son para bien de ellos nosotros se los planteamos se los proponemos a la familia y si la familia se deja apoyar pues felicidades porque es un bien para ellos entonces claro que sí como sociedad yo sí les pido apoyarnos colaborar sí apoyar a los niños sí apoyar a los adolescentes pero hay maneras no darles el dinero en calle les comentaba que estando yo en calle delante de mí sacan el billete de 20 de 50 pesos y bueno pues aunque no me la crean tengo como testigo una compañera de trabajo un joven sacó un billete de 500 pesos y se lo dio en ese momento a un niño que estaba trabajando en calle el niño voltea pues se ríe de nosotros porque pues dice mira no que no nos va muy bien y la verdad sí sí les va muy bien no es que no queramos que les vaya bien pero les puede ir mejor esa es una manera de irles bien de momento en un futuro qué va a pasar si no tienen su escolaridad básica si no tienen primaria secundaria si no tienen el conocimiento básico el día de mañana cuando ya no causen ternura cuando ya no causen compasión pues puede ser que no tengan un empleo estable que no ¿por qué? porque les va a costar mucho trabajo porque no tuvieron el conocimiento básico la educación básica a tiempo entonces nosotros como ciudadanos podemos prevenir la explotación infantil claro que sí y también nosotros como ciudadanos podemos prevenir muchos de los problemas que estamos viviendo ahorita haciendo de esos niños mejores personas mejores ciudadanos gran mensaje nos trae el día de hoy y la verdad yo creo que como sociedad es importante que lo compartamos todo esto que nos estás trayendo el día de hoy toda esta información el conocer algunos riesgos psicosociales que es lo que tú nos estás hablando también saber cómo abordar estas problemáticas y sobre todo el informarnos o sea yo creo que el hablar desde la ignorancia a veces es muy fácil pero hay que ser un poquito más conscientes acerca de lo que decimos acerca de lo que hacemos también y el conocer todas estas cosas que podemos hacer que ya nos ha estado trayendo nuestra experta algunas soluciones también el qué podemos hacer el qué no podemos hacer a lo mejor o qué no podría traer tantos beneficios y sobre todo más allá de conocerlos el practicarlo el llevarlo a la práctica el hacerlo y el dejar un granito de arena en nuestra sociedad y en nuestras nuevas generaciones y hablando un poco más acerca de esto este granito de arena o todas estas cosas que podemos hacer tenemos del otro lado del estudio a nuestro nutriólogo que nos va a estar hablando acerca de la importancia de la alimentación cómo perjudican los alimentos chatarra a los niños qué te parece si vamos a verlo hola qué tal muy buenos días mi nombre es Mano Urbina soy la industria de nutrición en esta ocasión estamos aquí en la cocina de expresa tv y vamos a hablar de un tema que es padres como mediadores de alimentos altos en calorías y comida chatarra este es un tema demasiado interesante porque México ocupa uno de los primeros lugares a nivel mundial en obesidad infantil lo cual pues claramente es un problema lógicamente esta obesidad es multifactorial pero uno de esos factores que afectan o que influyen para que los niños estén teniendo sobrepeso u obesidad son los padres los padres son los que eligen lo que las comidas o los alimentos que habrá en casa lo que se manda a la escuela de lunch y lo que compran los niños por la tarde ya sea en la tienda lo que vende la vecina etcétera etcétera ¿no? entonces si los padres tienen buenos hábitos de alimentación prácticamente es un regalo que le va a estar dando a sus hijos durante toda su vida porque van a adquirir también estos buenos hábitos de alimentación que mantendrán también durante bastante tiempo en su vida en cuanto a los productos o alimentos chatarra no es algo que deba de ser prohibido como tal sabemos que las prohibiciones van directo al fracaso simplemente debe de existir una educación para que los padres sepan o estén incluyendo este tipo de alimentos en la alimentación del niño muy esporádicamente lamentablemente un porcentaje muchísimo más alto del 30 al 50% de la alimentación de muchos niños el día de hoy es basada en estos alimentos que han pasado por procesos de industrialización que son muy densos energéticamente y carecen de muchos micronutrientes y proteínas y listo esto sería todo por esta ocasión muchas gracias nos vemos hasta la próxima así que ya saben allá en casita tomen nota acerca de qué alimentos y en qué porciones se les puede dar a sus hijos que son cosas que hemos hablado en otros programas que es muy importante la alimentación sobre todo en los niños el empezar a forjar acciones y también hábitos saludables en ellos y como nos dijo nuestra experta el fomentar la calidad de vida también algo muy importante pues bueno todo el programa ha estado muy muy interesante la verdad nos has traído información que yo creo que allá en casita están reflexionando muchísimo acerca de todo esto acerca de la crianza el que tú nos mencionabas no existe el papá perfecto la mamá perfecta o si bien no se nace sabiendo cómo ser papás pero también pues no utilizarlo a lo mejor como un pretexto no ay pues es que nunca voy a ser perfecto por eso no cambio por eso así o así me educaron a mí sino empezar a forjarnos o forjarse los nuevos papás de una manera en que tengan en cuenta la crianza positiva y todas estas acciones que nos estás trayendo el día de hoy esta gran importancia y yo creo que parte también de lo que nos comunicabas era el informarnos informarnos acerca de todo esto así que si ahí en casita tienen mil dudas porque yo creo que si tienen muchas dudas quieren aprender más sobre el tema cómo podríamos contactarlos e incluso contactarte sí sí claro que sí bueno nosotros el programa está ubicado en Avenida México esquina Chile colonia latinoamericana es la coordinación de acciones a favor de la infancia adscrita al sistema municipal DIF ahí también se tiene casa de día que es considero importante comentarlo porque se les brinda aprovechando lo que decía el nutriólogo pues también un alimento completo a los niños aproximadamente a 50 niños que se han rescatado del trabajo infantil ahí se atienden con alimento completo en esas instalaciones el teléfono es 6141062 bueno pues mi nombre se los repito Erika Velázquez con mucho gusto estamos para servirles estamos para informarles y únicamente pues si no estoy yo ahí en ese momento no hay problema tengo un gran equipo de trabajo un gran equipo detrás de mí que son los que han dado resultados los que han dado pues estos años de trayectoria que tengo ahí en la coordinación apoyada del equipo de trabajo que se tiene de psicólogos y trabajadores sociales abogados actualmente contamos con un abogado también que nos está apoyando y nos brinda asesoría todo esto se tiene ahí en las instalaciones de la coordinación cualquiera los puede recibir cualquiera los puede atender o bien si les queda más cercano a su domicilio está la dirección de DIF que es Avenida Irrigación Sin Número Colonia Vázquez Donfil y el número lo tenemos en pantalla que es 6138682 también ahí la recepcionista los puede atender y canalizar al área que corresponda para brindarles mayor atención y sobre todo mucha información sobre estos temas tan interesantes que este día se hablaron aquí en Bienestar entonces ya saben no hay pretextos ahí en casita nos están compartiendo dos domicilios donde pueden acudir instituciones que la verdad están preocupadas en la crianza y donde les pueden compartir mil información más muchas gracias por haber venido el día de hoy por habernos compartido todo esto y también una felicitación por todas las acciones que están llevando a cabo para nosotros ha sido un honor tenerte y esperamos que allá en casita les haya servido mucho este programa y también vayan a informarse un poco más pues bueno esto ha sido todo por el programa de hoy nos vemos la siguiente y y y y y y y y Gracias.